Tiene una mirada fija siempre para analizar cualquier traidor Una vereda aprieta el cinto si de un brinco se mete cualquier cabrón Ahí brinco yo Desde joven tuve el gusto por las armas, el peligro me gustó Soy muy fuerte, soy creyente, santa muerta, quien me encomende yo Me funcionó Vendo cuadritos de queso colombiano, el negocio se me dio Sea de noche o sea de día, se me activa el plan de buen cazador Se me caracterizó, así soy yo Se de en fiesta reme, una banda, una rama y un norteño Tengo para desestresar reme De Catedral Para cerrar Y seguimos por la misma ruta Ahí le va con Patoni ¡Pumbre fruta! ¡Fui! Hermano, no hay sentencia que no se cumpla Aquí te espero bien firme Hay dos reinas y castillos por las cuales mato y vivo Son mis niñas, consentidas Siempre una bendición de corazón Le pido a mi señora madre Pues la vida nunca deja de girar Y el abuelto no lo sabe ¿Qué va a pasar en él? No hay carteles, ni convoys Nomás el voy por un lado el duro sale No tengo miedo a perder Si para ganar tuve que pasar por hambre Varios lo saben Así si yo Me crié en las calles Una loma es linda y es mi cuna En donde me caía por Mexicali El Tony soy Así soy yo Gracias por ver el video